bienvenida a la nueva mix 106.5 máxima música máxima mezcla la verdad que estamos súper emocionados de tener aquí tenemos a quien creen guapísima talentosa bailadora alexandra están cómo estás oye pues muchas felicidades estamos súper emocionados y bueno ahora cuéntanos que se ha sentido todo el éxito con saxo beat con mr saxo beat alrededor del mundo en de alguna de estas las que no i never imagine it will be so the song will be so popular and even now when i'm here i'm like very very nice because it's like every time you know when first was number one in romania and then in europe and i said okay so the number one in europe is huge and then it was in mexico and then it was in japan they was in like a lot of countries so i said what the fuck you know it's like yeah i mean it's like three years since i have this song and it's it's keeping you know it's traveling it's like a walking song it's just keeping walking in all the world and i'm very very amazed about that lo voy a decir para nuestros fans en español dice que en realidad no se lo puede imaginar como llegó así primero fue número uno en romania luego número uno en europa que impresionante y después méxico después tapón y algo que habla que está muy interesante es que esta realmente es una canción que va caminando por el mundo va viajando con el tanto éxito ya lleva tres años y logran que sigue teniendo muchísimo éxito así que muchas muchísimas felicidades y también quiero que nos platiques un poco acerca de que sí maurita mister saxovitz nosotros por supuesto la pasamos de mí pero también queremos saber cuáles son tus proyectos futuros pues primero yo me voy a presentar mi lado aquí en méxico que es saxovitz y es un álbumo de 20 13 13 13 13 13 13 13 y porque viene el olipop también aquí sí 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 pero ahorita en mi país estoy trabajando por el segundo álbum todavía tengo 15 canciones 5 y yo estoy trabajando estoy trabajando un video justamente antes de venir aquí y cuando regrese en mi país voy a ver voy a ver de nuevo un video para el álbum perfecto Sí, estoy ya bajando por el segundo año. Oye, pues muchas felicidades. Oye, ¿y por qué no también nos fijas un cachito? Es que a mí me encanta la de Mr. Saxo Beat, o de Lollipop, o otro cachito que nos quieras cantar. Pero en España, en Europa, they have a song, Mr. Saxo Beat, they have a cover in Spanish. Ah, que tienen un cover en español en España. Pues nosotros todavía no. Es que nosotros como estamos tan apelados. Sí, sí, pero es muy muy popular. Es muy famoso. Ah, pues cántanos el cachito en español. No lo sé. Está complicado. Sí, está complicado. Es lo mismo. Oye, y de todos estos canciones, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita creo que está el canción número ocho, One Million Featuring Cartwrights. Ok. ¿Y nos puedes cantar un cachito? Sí, es muy muy simple. Sí. No, no, no. No, no. Mele, 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 melean. Wow, muchas, muchas felicidades, de verdad. Gracias. Qué talento, qué guapa. Y además, o sea, súper sexy. O sea, ¿cuántos años tienes? 22. 22. 22. Qué impresionante. No, pues no, qué impresionante. Sus videos, qué cosa, qué cosa. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres saludar a toda la gente que por ahí nos está viendo. Hola, chavos. ¿Qué están? ¿Cómo están? Soy Alexandra, están aquí en el Diz, estupendo Radio Mix. 66.5. Exacto. Ahí va, ahí va, ahí va. 66.5. Exacto. Muy bien. Y estás escuchando mis canciones y si quieren escuchar mis canciones y si quieren estar muy cerca de mí, quieren estar muy cerca de mí, pueden que... Sí, que... No, que... Para seguirte ahí. Sí, sí, que pueden seguirme en mi Facebook oficial. Alexandra, están oficial con dos Fs. Ok, con dos Fs. Perfecto. Alexandra, están oficial. Y en Twitter. Twitter es lo mismo. Igual, Alexandra, están oficial. Sí, igual, oficial también. Ah, importante, con dos Fs, chicos, por favor, eh. Muy bien. Bueno, pues ya, con eso vamos. Muchas gracias. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Tau. Tau, te, tu, 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 tienes. ¡Gracias!